Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica Dedicado principalmente a los que empezáis en temas de electrónica Que considero repasar cuatro conceptos de los que hablamos o de los que se dice en electrónica Puede ser interesante, ya que una vez que tengáis el tema dominado va a ser una chorrada este vídeo Pero si no conocéis nada del tema, pues puede ser un poco lioso Y ya digo, comentarlo puede ser interesante En electrónica tenemos la soldadura, el punto de soldadura, el estañado y el desoldado de componentes Vamos a ver que sería cada cosa Por ejemplo, cuando tenemos que unir dos cables, pelaríamos los mismos y los soldaríamos Se podría aplicar también el término punto de soldadura, pero en este caso sería más idóneo decir que los hemos soldado Los colocamos en el soporte y ahora procederemos a darles una soldadura Acercamos el soldador, primero lo limpiamos, acercamos, calentamos un poco la zona, aplicamos un poco de estaño Se extiende y realizamos la soldadura Ya la tendríamos lista Aquí los vemos, ya están unidos En el momento que tuviéramos que colocar estos cables en una placa, sería un punto de soldadura Recortamos un poquito, ya que sobra, tenemos demasiado Y vamos a dar a una placa un punto de soldadura Es decir, vamos a unir un componente o vamos a soldar en este caso un cable Calentamos un poco Aproximamos el cable Y lo unimos Si vemos que no ha quedado la soldadura perfecta, pues sujetamos con dos dedos Calentamos el cable, nos ayudamos, o un soporte también Y aplicamos un poco de estaño Nos quedará una soldadura brillante y funcional Ya en otro vídeo dedicaré algo más al tema de cómo realizar las soldaduras Pero bueno, ya es un tema que he comentado en vídeos anteriores Aquí estaríamos en el punto de soldadura Vamos a cortar esto, lo quitaremos para poder trabajar más cómodos Vamos a ver ahora lo que sería el estañado de un cable El estañado de un cable es cuando la puntera de un cable Le aplicamos una capa de estaño Para poder insertar dicho cable en un conector Como sería, por ejemplo, este En lugar de insertar el cable directamente sin estaño Que el mismo se puede doblar, partir, deshilachar y demás Lo que hacemos es darle una estañada Por lo tanto, para la estañada del cable Procederemos de forma similar a como hemos procedido con los dos cables anteriores Aplicamos el soldador y lo mismo Un poquito de calor Un poquito de estaño Y extendemos el estaño Por toda la superficie del cable Para que el mismo nos quede, tal como he dicho, estañado Normalmente cuando estañamos un cable La funda se contrae ligeramente Por lo tanto, si hemos pelado 5 milímetros Siempre nos aparecen unos 8 o 9 Por lo tanto, al estañar un cable Por lo general Hay que recortar un trozo del mismo De esta manera Tal como he comentado Podemos introducir el cable Sin problemas en un conector Apretamos el mismo Y quedaría fijo Aquí lo tendríamos Esto sería el estañado de un cable Para colocar en un conector Y ya por último Cuando colocamos un componente en una placa Como sería, por ejemplo, una resistencia Le damos una soldadura Un punto de soldadura En ese caso, tal como he dicho al comienzo del vídeo Sería un punto de soldadura o una soldadura En el caso de que quisiéramos sacar el componente Sería un desoldado de componente Un desoldado es una extracción Tal como vemos ahora Que puede ser tanto calentando y estirando Como calentando y aplicando Un desoldador específico O en este caso, un chupón Una ventosa de aire Calentaríamos la soldadura Y estando la misma caliente Aplicamos el chupón Muchas veces, a la primera no sale el componente Por lo tanto, debemos insistir Y darle un segundo toque A fin de que el componente nos quede libre Totalmente Y podamos estrenarlo Si tenemos que volver a colocar un recambio Como sería, por ejemplo, en este caso Hemos colocado otra nueva resistencia Introducimos la misma en los agujeros que hemos obtenido En este caso, para no alargar, solo soldaré una Y procederíamos a realizar la soldadura del componente Calentamos, aplicamos estaño Y ya tendríamos realizado el punto de soldadura Todos estos hilillos o rabillos que sobresalen Si son demasiado largos, con un alicate de corte Procedemos a recortar los mismos Para evitar que pueda haber cortocircuitos con componentes que estén situados al lado Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Más que nada, repasar estos cuatro conceptos Sobre el tema de la soldadura El punto de soldadura El estañado Y el desoldado de un componente Con su posterior soldado en la placa Y nada, lo dicho Que os haya gustado Un saludo Que os sirva de utilidad Y que sigáis visitando los vídeos Repara tu... ¡Gracias!